hola qué tal bienvenidas al canal miren cómo llegó mi clienta con las únicas dos uñas donde yo le trabajé con tercera dimensión en el mes de diciembre le hice como un reno y todavía lo traía fueron las únicas dos uñas que le quedaron obviamente ya ella tenía muchas semanas con las uñas y se las retiró retiré esas dos uñas y empiezo a preparar su uña natural estoy utilizando un barril fino en velocidades muy bajas para limar su uña natural con este mismo me estoy ayudando para levantar un poco el área de cutícula ya que en ella no utilicé una punta extra para manicura ni nada de eso ya que en ocasiones con algunas clientas al momento de yo pasar el barril de grano fino sobre el área de cutícula voy desprendiendo a la misma vez la piel muerta y levantando área de cutícula también cuando vayan a realizar esto no tiene que tener cutícula sensible tu clienta porque si tú quieres hacer esto en unas cutículas que son muy sensibles puedes llegar a lastimar voy a aplicar unos tips extra largos estos tips me encantaron estos tips son los que yo voy a estar utilizando yo creo durante mucho tiempo son nuevos los encontré en amazon y les voy a dejar el enlace en caja de descripción para quien tenga duda o quiera comprarlos los estoy pegando con el pegamento kds también los puedo pegar con la resina de carlash casi con cualquier pegamento los puedo pegar yo no sé por qué algunas han tenido problemas en caso de que tú tengas problema para pegar estos tips u otros tips que no se adhieran muy bien puedes limar la parte de abajo del tip para que tenga mayor adherencia que quede pues porosa para que se pueda pegar y adherir bien a la uña algunas también me han comentado que optan por ponerle un poco de primer y de esa manera los pueden pegar casi todo en esto chicas tienen tiene maña hay que encontrarle a la manera y tratar de utilizar las cosas las cosas están hechas la mayoría de las uñas para que te sirvan si tú no las puedes aplicar es porque posiblemente no sabes o no le has hecho varias veces el intento porque una chica me comentó que los tiro que porque nunca los puedo pegar la verdad que yo no hubiera hecho eso yo lo hubiera buscado de mil maneras en lo de las uñas siempre ustedes tienen que estar improvisando tienen que estar inventando tienen que probar de muchas maneras para encontrar la que les funcione cuando yo estuve pegando los tips a la misma vez le estuve limando las esquinitas antes de pegarlo unas esquinitas de los laterales que quedan levantadas que en ocasiones cuando los aplicamos después la limamos pero en esta ocasión yo las quise limar antes con una lima de grano 8080 estas limas también las pueden encontrar en la página de amazon me gustan las de grano 8080 y las de 100 100 para limar laterales y punta ya sea para limar el tip como en esta ocasión o también para limar los laterales ya después cuando aplicamos el acrílico me gusta que rebaja de una manera muy rápido para esta clase de limas que son más gruesas más más agresivas te tienes que proteger los dedos en ocasiones yo aquí no los traigo protegidos yo me los empiezo a proteger cuando ya siento que me están ardiendo sobre todo el dedo pulgar de mi mano izquierda que es el que rosa más con la lima y pueden mirar más o menos como es la forma que en que me daña un poco entonces yo tengo un dedal un de plástico grueso porque los guantes también se rompen yo no utilizo guantes ya les he explicado por qué no me gustan los guantes no me no me acostumbro a ellos bueno estuve haciendo la forma coffin semi coffin porque al momento que yo le voy a poner el acrílico las uñas van a tomar más grosor si tú quieres realizar una forma bien marcada en coffin que la punta quede delgadita en esta ocasión si tú miras los tips no están tan delgadito en punta porque yo no ando buscando esa forma a mi clienta le gustan de esta manera todavía va a agarrar un poco más de grosor puede ser que sea una punta semi coffin que no es tan marcada pero si tú quieres algo más marcado desde el principio cuando tú colocas los tips y vas a limar tienes que dejar más delgada la punta porque siempre recuerden que la uña va a tomar algo de grosor al momento de que terminamos de poner el acrílico estuve pasando la lima de grano fino también sobre la sonrisa porque tiene un poquito levantado y yo quería dejar un poco más perfecto esa área antes de poner el acrílico aplique primer y deshidratador de la marca carlash mi pincel es un pincel muy suave me encanta yo este pincel lo he comprado dos veces y puedo decir que que es buenísimo es de la marca pana y es un número 12 las cerdas son 100% kolinsky y el la forma que tiene el pincel es muy importante esta forma se adapta muy bien porque al ser un número 12 tiene un tamaño perfecto donde no es muy chico ni muy grande entonces puedo agarrar perlas de acrílico con buena humedad y estuve aplicando en todas las uñas una perla de acrílico cristal para hacer una base porque después mi clienta va a regresar y posiblemente va a querer que le retire el color blanco bueno les voy a platicar un poquito de este diseño aquí estoy colocando el color blanco en acrílico de la marca mia secret este acrílico viene en presentación de acrílico para tercera dimensión pero yo lo utilizo para todo chicas cuando tú quieras hacer por ejemplo una un acrílico más tenue más lechoso este yo lo mezclo con acrílico cristal porque como ven es un blanco muy intenso cuando realizamos flores o tercera dimensión este acrílico está perfecto porque algo que tiene que seca un poquito más rápido por eso me están mirando que el área de cutícula empecé a batallar un poquito para aplicar porque si me tengo que apurar un poco más porque como les digo seca más rápido así que la idea de mi clienta fue realizarse dos uñas en color blanco que quedara el blanco intenso y las demás tomamos la decisión juntas que sería como tipo mármol un poco como ahumado blanco con con acrílico cristal o sea que no fuera tan blanco ya que no ella no quería que todas las uñas se miraran muy blancas solamente las dos que van a llevar un diseño y chicas quédense más adelante porque van a estar viendo un diseño que yo nunca les he realizado yo ya sé que pasó el 14 de febrero pero me quedaron varios vídeos que no les había podido publicar pero no por eso son menos importantes y no importa que haya pasado el 14 de febrero porque son vídeos educativos donde ustedes pueden aprender algo nuevo bueno una vez que aplique el acrílico blanco en la anterior uña yo trato que quede bien cubierto y vean en esta uña empecé con una perla muy grande supuestamente ayuda a trabajar el área de cutícula pero una vez que sentí que la perla era demasiado grande no me quise arriesgar sabía que iba a batallar entonces en ese momento decidí expanderla hacia punta y dejar con la siguiente perla para colocarla en área de cutícula pueden ver que el acrílico se moldea muy bien otro tip chicas que yo siempre les he comentado sobre todo si son principiantes ustedes pueden mirar que cuando yo voy colocando el acrílico yo siempre voy aplanando laterales porque yo no quiero que la uña pierda su forma porque si tú vas poniendo el acrílico y no vas cuidando esos detalles donde tú vas aplanando con el pincel en laterales y dejando una punta bien cuadradita al momento de limar tú vas a batallar en darle forma a la uña porque esa uña te va a quedar muy ancha y si para que no batalles en el limado y que la uña no pierda su forma desde el principio es que cuides esos puntos más adelante les voy a estar mostrando el limado y va creo que va a estar en tiempo real limado de laterales para que vean lo poco que me tardo yo limando laterales que no es mucho aquí trato de cuidar cada espacio miren para que a la hora de limado yo no me lleve el color cae mencionarles que voy a encapsular el color blanco aquí pueden ver que agarro una perla y va a ser un encapsulado no muy grueso solamente así como para proteger ya que la superficie está bastante gruesa le dio el grosor necesario y en el limado pues la uña todavía va a agarrar una forma más bonita antes de encapsular esta uña me di cuenta que en esta parte le hacía falta un poco más de color así que le puse una perla muy pequeñita pude haberlo dejado así pero el temor que al momento de limar que si la lima en esa parte se me va de más puedo llegar a llevarme el color así que me pasé a la uña al dedo meñique y aquí chicas esto es súper fácil siempre se los he mostrado ya he hecho muchos diseños la verdad que yo no batallo nada con este tipo marmoleado ya que no no llevo una secuencia de colores simplemente como te vaya quedando el tip que les voy a dar para realizar esto es que tienes que agarrar primero una perla de acrílico cristal y enseguida pasarla por el acrílico blanco pero siempre va a ser más cantidad de acrílico cristal y menos cantidad de acrílico blanco aquí con bastante humedad yo empiezo a desparramarla por toda la uña jugando un poco con el pincel para que quede este efecto se mira como efecto mármol como un poco la uña ahumada con el color blanco y el acrílico cristal y así tal cual como quedó con unos pequeños espacios entre transparencia muy poco pues yo ya paso a encapsular con acrílico cristal al momento que yo estoy tomando las perlas para encapsular siempre me enfoco de que la mayor cantidad de acrílico me quede en el área del peralte en la parte más alta de la uña para darle el soporte el grosor en esa parte ahí pueden mirar que vuelvo a poner otra perla y rectificando barriendo hacia punta en todo momento estoy limpiando laterales los los vuelvo a dejar tal cual como está para que la uña no se me deforme aquí lo vuelvo a realizar en la uña del dedo medio empiezo con una perla grande la la más grande que pueda tomar mi pincel ya que esa primer perla la voy a desparramar hacia punta cuidando los laterales y el área de cutícula para que el acrílico no se escurra coloco otra más pueden ver que la inicio desde área de cutícula y la voy barriendo a toquecitos a pequeñas barriditas hacia la parte de abajo y en punta coloco una perla pequeña especial para darle el grosor en punta yo voy midiendo la uña aquí aplique un poco más de acrílico para darle la forma que la uña se vea que no se vea boluda si tú eres principiante tienes que yo te voy a pasar un tip cuando cuando estés realizando termines de aplicar el acrílico tú toca con tu dedo ya que el acrílico esté seco y tú si tú sientes muchos bordos o bordes quiere decir que la uña el acrílico no está parejo eso se te va a complicar a la hora de limado yo lo que trato que cuando encapsulo pues trato de que yo siempre tengo la costumbre de pasar mi dedo y se sienta parejo obviamente con con la parte de arriba más alta y en punta un poquito baja a ser más delgado y en la uña del dedo pulgar también realicé el mismo efecto vean como coloco una perla de tamaño un poquito mediano con un poco de acrílico blanco recuerden que es más poquito acrílico blanco no les puedo mostrar la perla antes de que la voy a poner pero si es más acrílico cristal y al momento que yo la pongo yo la voy esparciendo la voy barriendo la voy acomodando como les vuelvo a repetir no tiene que ir perfectamente aquí lo único que sí estoy haciendo si ustedes se dan cuenta es que lo hago de una manera esquineada y de la otra mano lo hice de esquineado pero de la manera contraria y así sucesivamente pueden ver que se ve como la uña pues yo le llamo ahumado dime en los comentarios cómo le llamas tú marmoleado por ahí también efecto que le dicen esto no es el efecto humo el efecto humo pero si se mira así como la uña que da esa apariencia y ahora sí me paso a encapsular empiezo desde área de cutícula manejando la perla con el mismo pincel a toquecitos en todo momento yo bajo el pincel siempre lo estoy limpiando para mantenerlo limpio si en el proceso que tú estás haciendo uñas sientes que tu pincel ya no te está funcionando igual a mitad del proceso pues tienes que pararte y revisar tu pincel y darle una buena limpiada solamente con monómero y con la toalla de papel que tú estás utilizando porque es por eso que en la cerda se va acumulando el acrílico si no le das la limpieza necesaria durante la aplicación y ni se diga al finalizar la aplicación que también tienes que dejarlo muy limpio para mantener tus pinceles nuevos es el error más común que cometemos cuando somos principiantes el echar a perder tantos pinceles porque no sabes en qué estás fallando pero si es al momento de la aplicación que tú tienes que estar bajando a cada rato el pincel limpiándolo y si lo sientes que ya no te es muy funcional se siente medio chicloso si tienes que parar y darle una buena limpiada y la más importante es al final como les vengo diciendo que tienes que dejarlo muy limpio después de que terminas la aplicación porque si quedan residuos de acrílico el pincel ya no va a servir se va a endurecer aquí les voy a mostrar el limado de laterales en tiempo real prácticamente esto es lo que hago yo empecé con el limado de laterales y después voy a limar superficie pueden empezar también de la siguiente manera primero superficie y después laterales yo lo hago de las dos maneras pero aquí les quiero mostrar chicas vean el tiempo que me lleva a mí limando laterales si tú te estás llevando más tiempo en querer realizar una forma perfecta eso te lo vengo explicando desde el principio desde el momento que yo le di forma a los tips y también en la aplicación del acrílico realmente no te tienes que llevar demasiado tiempo limando laterales a mí sí me gusta que queden muy bien una forma muy pareja muy recta en laterales sea la forma cuadrada la o la forma semi cofin en este caso que vean que no es tan delgadita en punta pero sí si tú estás queriendo limar y mar y darle forma a al finalizar si te está llevando es porque no estás realizando los primeros pasos importantes como dejar el tip delgado y como cuidar que la uña no se te vaya haciendo ancha cuidar los laterales cuando estás aplicando el acrílico eso solamente fue limado de laterales y punta y obviamente me paseó la otra mano chicas pero son vídeos muy largos es un proceso largo en ella yo creo me llevé las tres horas o dos horas cuarenta minutos creo porque va a llevar un diseño muy bonito así que enseguida se los voy a mostrar aquí en el limado de superficie no les mostré tanto porque creo que no tuve un buen enfoque pero yo con una punta de grano fino luego empiezo a limar superficie y también a desvanecer un poquito ahí los faldones no es tanto de en este caso desvanecer a grosor de faldones sino que en esa área van quedando como pedacitos de acrílico en ocasiones se te va a esconder acrílico por debajo y cuando tú pasas la punta de esa manera vas eliminando esos pequeños pedacitos yo te recomiendo una punta carbide grano fino para limar superficie ya que el limado de superficie también no tienes que retirar tanto acrílico porque tienes que dejar el grosor más o menos necesario no excederte de acrílico porque te vas a tardar también mucho más tiempo si tú dejas las las uñas con exceso y de igual manera si las vas dejando con muchos bordos de acrílico te va a ser más difícil el limado de superficie que si las deja de esa manera que te vengo platicando que es que es pasar tu dedo y sentir que la superficie se siente pareja o se siente lisa con una punta de diferente forma de forma cónica pero de grano fino estuve limando también el área de cutícula retirando un poquito de exceso haciendo una limpieza a cualquier residuo que haya quedado de acrílico y ahora sí mi parte favorita el diseño aquí mi clienta si me enseñó una fotito si encuentro la foto se las voy a dejar aquí para que ustedes vean más o menos lo que ella me pidió no era igual pero era parecido en la foto que ella me trajo como idea venían unos corazoncitos que se hacen con el estilógrafo yo tengo uno pero realmente no me quise arriesgar en ese momento y sacarlo y estar experimentando porque la verdad no lo he utilizado tengo algunos algunos moldes creo que también tengo de corazones pero yo le dije la verdad y le dije sabes que no me esperaba que me fueras a traer este diseño a lo mejor si si me hubieras dicho antes yo primero lo lo pruebo y luego te lo realizo no me dijo ni te preocupes dice ahí en igual de esos corazones me haces así como como tipo mármol que fue lo que la opción que hicimos y ahora en esta uña antes de hacer la palabra con este plumón que esto los compré en amazon el primero que iba a utilizar es un 0.5 que es el que utilizo para hacer las letras pero me falló un poquito y no pude utilizarlo como que se le secó la punta esta letra de la mano derecha si lo hice con el 0.5 y el otro para no perder tanto tiempo y esperar a corregir el plumón pues lo hice con el número 0.3 se llama el micrón y creo que es de la marca sakura sakura pigma algo así chicas voy a tratar de dejárselos yo antes de hacer letras o dibujos esto tiene su chiste también si ustedes posiblemente lo llegan a comprar a lo mejor ni uso le van a dar yo la primera vez que lo uso y en unas uñas que me hice yo de prueba primero cuando cuando lo realicé y en al por ahí en alguna ocasión les dije que iba a tratar de hablarles más de este plumón pero la verdad que casi no lo uso aquí se dio la oportunidad pero si necesitan dibujar o hacer palabras sobre una superficie en mate así que yo antes de poner la palabra puse una capa de gel mate curé en lámpara por 60 segundos y antes de colocar estos corazones en tercera dimensión yo puse una capa finalizadora de top coat para solamente después colocar los corazones muchas me preguntan no se van a caer a la verdad que a mí no se me caen si estos corazones se cayeran cuando yo los coloco con el tiempo realmente no los volvería a hacer así es como en ocasiones realizó la tercera dimensión en flores y todo y no se caen pero tú puedes usar la forma tradicional donde primero hace la tercera dimensión y luego contorneas con top coat y así es como quedó díganme qué tal les pareció la verdad que me tomo mi tiempo para dedicárselo a ustedes y explicarles el paso a paso espero me dejen su like me dejen su lindo comentario y nos vemos en el siguiente